¿Tú sabes qué? Yo creo que vamos a conseguir el skin blanco, maybe, o el negro para el macho. Depende, si eres racista blanco, si no lo hagas, cojo consigo los negros. Si, si. Si, Juan. Juan Pedro. Yo me llamo José, pero con H. José con H. Ya voy por Bone Forest. Bone Forest? Si. Yo estoy aquí en Bone Forest. Yo estoy en la playa esa oscura de mierda. Voy a cruzar todavía, me falta cruzar. No he cruzado todavía. Yo acostándome en la puta agua, sabrá Dios, y aparece alguien que me mata aquí. Me acosté al frente de la misma agua, cabrón. Todo bien, men, aquí jugando un ratito con mi primo. Vamos allá. Oh, espérate. Más, más, cuando yo ando jugando, yo prendo el... Ay, ¿cómo que se llama esto? El Do Not Distort. O sea, por más que me llame, cabrón, no me vas a conseguir nunca. ¡Wiii! ¿No estás nadando o nada? ¿No estás? No, no, todavía no estoy nadando. Voy a dar nada a la hora. A ver si te veo, no te veo. ¡Dame un break, Pedro, puñeta! Ya voy por ahí. Ah, ya te veo. Oh, fuck you, Pachi. Voy para allá ahora. Con mi primo. Cabrón, como aquí ven un cocodrilo, ven un espino a comerme el culo, cabrón. Un cabrón. Ay. 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 Mira, mira como hago, mira como hago. Bueno, 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 bueno. Ja, 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 ja. Ah, jay, ja, 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 ja. Ah, jay, ja, 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 ja. Todavía no voy ni... ni por la mitad del agua. Todavía esta bastantes full. Sal, hijo de puta.-ja, ja, 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 ja. ¿Tienes los pelos de la chocha atrás? Mm-ja. No los pegue yo, río. ¿Te los pegaste todos? Ya, a la madre. para ser sus adultos si un pachisual pero tienen lo de comprado hace días si me lo dan y me compro esto a fuego para tú tienes lo de dar con la cabeza lo de lo de correr rápido y empujar bueno si a ti estoy hablando a ti sabes qué y cada uno que decía adolescente cabrón esto tú me mata rápido yo sé que para qué es que te huele huele a este comida comida los dos corren iguales lo que pasa es que corre más porque él es un adulto si yo fuera a sus adultos también pues corríamos casi similar en la misma mierda ay me sé a la madre de los branches cabrón me quedo pillado bueno vamos a matar a lluvia mi misión es matar un herbívoro y yo me estoy imaginando que este cabrón al frente mío es un rastal ok estás ilusionando te acabas de comer un monstruo piensa que yo si yo lo veo mira me se parece un pigno ves el es un pigno el pigno hace eso no el de ángel es este herbívoro el mío es carnívoro se supone que ángel y yo seamos enemigos pero nosotros hacemos mis packs y empezamos a matar a la gente no hay este carne hay este pescado hay un montón de mierda porque hay comida como con melones, bananas, mofongo, pollo, caldito de pollo, arroz guisado mira dale por aquí por aquí tú sales para el otro lado ¿para dónde? aquí mira te dame ir para allá porque es que para allá es para las aguitas de coco ah tú vas para allá yo iba para la aguita de coco pero estás en el normal yo no sé dónde tú estás pero yo voy a hacer ruido para que tú me escuches no 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 necesito comida eh ya te escuché pero no te veo voy a seguir gritando para que me escuches ya te vi estoy de aquí necesito ir a Sabana para comerme el tiburón porque yo no sé dónde carajo me hay comida aquí yo creo que yo sé dónde hay comida aquí yo sé que de aquí yo no paso para allá ok no gracias hay que ir para izquierda todavía no está por la mitad todavía no está por la mitad yo soy chiquito cabrón porque no porque los dinosaurios no se truco son de agua está hecho nos metemos ahí aparece un cocodrilo aparece un espino y hasta ahí llegamos y esta área es famosa por esos cabrones este es el famoso contest ticket que han amado este sitio pero por aquí para arriba ok adiós hombre me Baby me ¿Para que lado tu fuiste Natal? Estoy cruzando el agua ahora, para el otro lado Bueno, se supone que aquí están los chiquititos Como aquí no hay nadie, es verdad, es verdad que esto es como mi impresión acá Porque esto siempre está lleno de gente aquí Yo escucho a alguien haciendo misión, ¿no sabes tu ángel? No Lo veo, lo veo, lo veo Otro pachi, ángel, otro pachi Pero al aquí Sí, lo veo Se murió, soy un pachi Y yo aquí, al frente de tu lado, voy a hacer mis signos Es que el cabrón lagué a mí, me encojona ¿Se va a morir, sí? ¿Se va a ahogar, sí? Al menos que vea un cubo de hilo y no muerda Ángel, ponle ahí a echar Res in Peace, pachi ¿Al local o al global? Al global Nathan va a llegar a la isla Como llegue yo me... Como llegue yo me... Como... Ah, se jodió Este juego yo llevo ya casi como un año jugándolo No, no You guys are sad Escucho a alguien detrás de nosotros No, no, no Voy a jugarlo No, pero yo... Se tiró el pachi y se voy a jugar el cabrón al parecer Que se va a hacer Uhhh, carne para mí Ahí van a decir... Cabrón, veo un pato desde aquí Hay un pato gigante A donde yo estoy comiendo Para mi izquierda Para allá, para el otro lado Como si fuera para el otro del busto Para allá directo Él está ahí trepado, ahí arriba El tipo puso U-Trash Nos está diciendo U-Trash No lo veo Yo sí lo vi, yo no estoy ciego Oh, la he escuchado La he escuchado, ¿verdad? ¡Está batallando! ¿Está peleando? Creo que sí Ah, escucho un pajarito gritando Eso sí ¡Ea radio! ¿Qué pasó aquí? Hay dos cocodrilos en el agua ¿Qué pasó? El pato se ve de la nada más Hay otro pachi por ahí Oh, shit, espérate Vaya, a mí tú no me vas a alcanzar Tú estás loco ¿Qué quiere pelear con todo lo que ve? Me cago en la madre Ya lo de ese tipo sí que es rápido ¡Ay! El pato, el pato Me quiere a mí, cabrón Ya lo de ese pájaro es rapidísimo Si ese es el pájaro más rápido del juego, cabrón ¿Qué estás esperando? Es el más rápido del juego Son dos patos, son dos patos Son dos patos adultos ¿Por qué ese se ve diferente? Natán Yo creo que los dos cocodrilos y los dos patos están juntos No jodas Ay, 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 sí Ay, ay, ay Están haciendo mis packing A ver si puedo conseguir el pájaro este Vamos a hablar de dónde están los chiquitos A ver si, ay, yo ya escuché más gente Y en mi misión es matar a un herbívoro O sea, para conseguir uno Cagado ¿Dónde, amor? ¿Dónde, amor? Dónde mataste es el otro Estoy aquí Ok Dónde el pachi se tiró Ok Dejame tomar agua Ya que esos cabrón están fuera del agua Si aproveche y toma agua una vez Ya lo dejan mix packing Hacho trataron de muerderme Y el pato salió del agua de la nada Ni lo vi Si el pachi murió ni lo sacaron Te contó el kit, ¿verdad? No, no me lo contó Estoy aquí detrás del pato No te veo Graba aquí Ni idea Ah, cabrón Cabrón, ¿tú no eres el que estás comiendo del bush? Ni idea Cabrón, pendejo ¿Dónde yo? Ya no, ¿qué va? Nada, mira el pato, por ahí viene Sí, yo lo sé Está bien Está bien, pero nos van a encajar Porque son cuatro de ellos Nada Está bien, loco Tú y yo corremos rápido Mire, mire los cocodrilos Están atrás, están atrás Los vi nada Mira el pato, hijo de puta Este Mira el otro pato El otro pato está aquí Cuidado con los cocodrilos Que vienen por ahí Cabrón, mira los que ven pillan Ay, cabrón Cuidado, que escucho algo pesado de frente de nosotros Cabrón, mira un cocodrilo bajando Cabrón, mira el caer en la miel A todos estos cabrón Uh, mira por aquí Ángel, mira un huellito Ángel Bájate, bájate Cabrón, como ese cocodrilo se meta aquí Ay, Dios mío Cabrón Yo me voy a cagar la madre Yo creo que no No, yo creo que no cabe No cabe, no cabe Pero que no te vean Porque si no, no pueden cajar las cuevas ¿Y quién dijo que yo no puedo hacer logout? No, no No, no, pero yo estoy aquí parado Mira dónde yo estoy No, no son dos cocodrilos Son, en total son cuatro Y dos patos ¿Seguro? Sí Son cuatro cocodrilos y dos patos Escúchalo, escúchalo Nos están buscando, escúchalo Que no te vean Que no te vean No, a mí no me vengo A mí no me vengo Papi, los patos Los patos son uno de los más fuertes que los T-Rex Ellos son mucho más fuertes que el T-Rex ¿Las te vas a salir? Yo sí salgo, yo no tengo problema Es que se tienen que Ñango traer el estudio, ¿no? Bueno Fue yo primero, ¿ok? ¡Ajá! Sí, dale Vete, tú diste tú primero Escúchalo como grita Encabronado Yo fui pasando el culi Para comer el agua El que no sé Bueno Dale Espérate, no, no, no Cabrón, estás ahí al frente No, 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 no Que estás ahí al frente Lo viste, lo viste Ah, que lo muerdo ¡Corre, cabrón! Ella ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, no Que cocorrieta ¿Qué caras están tratando de matar a ellos? Cabrón ¿Qué caras están tratando de matar a ellos ahí? A ver si me puedo trapar en esta piedra No, no puedo subir aquí Ni idea Ah, yo creo que está encajado Cabrón Me puse lento Por, por, por el Por Estoy lento por la cueva No puedo correr nada Ah, que hay un mini T-Rex Espérate Cabrón 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 No puedo correr Puñeta Ay, nada Y mi luna Cabrón Mi luna Que no creo que se desaparezca Ay, ya, 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 ya Veo el paro Sí Puedo correr Ya, ya, ya Estoy corriendo ¿Tú pa' dónde vas? ¿Pasán ahí culi? Eh, no, no Donde estábamos tú y ahorita En el arbusto Que nos querían pillar ¿Qué cabezas ahí? Papi, cuál es el miedo Yo lo que quiero es que me venga a pillar Para que tú veas como un melevo y de nuevo Que tal, eh? Que tenga miedo a morir Que no nazca Yo estoy sentado aquí, cabrón Y hay un mini T-Rex aquí Que podemos matar el T-Rex también Es un mini T-Rex Es un Es negro Es negro Eso no es un T-Rex Ese es el El T-Rex El primo del T-Rex, ¿no? Ajá Ok ¿Dónde tú estás? Ah, ok A mí me están hablando en el chat local Me puso Yo, Metri Metri A Haunted Ticket Yo le puse Yes Mira We get the trophy if you need it Ángel 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 Yo no confío Ángel Yo no sé Pero Yo no confío Porque nos estaba atacando Bueno, a mí yo creo Que era Que carajo está Ay, mierda Ay, no No, 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 no Ay, no, 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 no No, 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 no Aléjate de la carne Si tú me la quieres de verdad Aléjate pa'l carajo Que debo de atrás ¿Qué pasa atrás? No, pues si acaso Dame a ver ¿Hay un cocodrilo ahí? Cabrón El cocodrilo está al frente del pato Nathan Coge No puedo cogerla No me dejaba Está muy pesada Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no El patito viene Eso es un hueso Nathan Pero cabrón ¿Quién va a asegurarme Que el cabrón no va a atacar a mí? Aléjate hijo de puta Aléjate Si me quieres dar el trofeo Aléjate Adiós que me voy Eso es un trofeo Adiós que me voy Seguro que estoy a punto de irle Y a matarte a ti Ángel ¿Cómo tú vas a matar a un adolescente? Tú estás haciendo un Juvikill Ángel Yo tengo lo de la luna Es mi momento to shine Yo te escucho Cante cabrón Tú vienes por ahí No, voy a pasar a mi coli Sí Tengo un trofeo Sí Por fin puedo subir un poquito A la adolescente Y eso es que tú y yo Atacamos ahorita A los patos Cabrón Ahorita tú y yo Atacamos los patos Cabrón Ángel Estoy impactado Estoy impactado Estoy impactado Para darme todo No puedo pedir No puedo pedir No puedo pedir Si yo me toco Unas arias adulto Cabrón Me dio casi Está el primo del T-rex Aquí adulto ¿Qué te crees? ¿Lo mato? Ah, pero va a matarlo, cabrón. ¿Por qué? Va a ser un culo. Espérate, porque yo hablé en el chat. Yo no sé si el primo de ti les va a hablar. Él se quedó parado ahora. Es algo pesado. Es que eso es el pato. ¿Ahora mismo? Hola, señor. No, no, no. Mira cómo crezco, Ángel. Al fin me estoy poniendo a tu tamaño. Es el pato. Si compras el más caro, todos los dinosaurios te van a salir de gratis. O sea, con los chavitos que uses. Si compras el más barato, puedes comprar unos cuantos paquetes nada más. Y si los compras los paquetes aparte separados, te sale mucho más caro. No, tú puedes comprar cualquiera, eso no importa. Es que estoy jugando hace rato. Estoy haciendo un live streaming y tengo un amigo mío mirándome. Que él va a comprar el juego ahora. No, 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 no. Dame bicho. ¡No! 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 Ya, te... Cabrón, si nos llegas un dinosaurio, no va a estar... ¿Y estos cabrones? Cabrón, escucha a alguien aquí. Escucha a alguien aquí. Oh, shit. Es que quiero caminar para acá Para la izquierda, para acá es que salen los herbívoros Bebé, siempre aparecen acá atrás Pero no te maten los herbívoros No Yo no maté ningún herbívoro Yo escucho una guerra Sí Ayudar los patos Se ha dicho ¿Con qué están peleando? Oh shit Es el negro El negro El velociraptor en este juego todavía no existe Creo, ¿verdad Ángel? No, no existe todavía, no ha salido Me voy, me voy, casi me da No, no existe todavía 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 no existe Yo estoy peleando con un T-Rex pequeño Que lo están atacando aquí Y ya yo lo tengo envenenado No puede correr Si lo quiere escoger Él está subiendo la cuesta Para teleportar Lo mordí Lo tengo envenenado Si lo puedes coger Te lo voy a agradecer Se está subiendo la cuesta Va para el teleporte Va a morir Va a morir Murió, murió, murió Bueno, si no coges trofeo Corre para acá El cabrón va a buscar a alguien Para teleportar Yo me voy a encargar de velarlo Que no teleporta a nadie Ayude, los ayude Corre, Ángel Te necesito antes que teleporte a alguien Que yo no sé quién Allá arriba está Si, está al lado Si, está al lado de Oh, cogió para la izquierda, Ángel Cogió para la izquierda El teleporte Para la izquierda Si, en el mismo teleporte Tu sabes que ahí Grita, grita, grita No te escucho, mano Sube, sube el teleporte Sube el teleporte Él está aquí conmigo Estoy gritando Si, yo estoy aquí gritando Él está conmigo Cue puta, me mordí Increíble que yo no lo he dicho Ahí lo envenené otra vez Ahí está Lo envenené de nuevo Está bajando, Ángel Voy a gritar para que me escuche Está bajando por la parte izquierda Ahora Si, voy Está abajo No sé No sé No sé Porque estoy peleando No sé Ya te veo Ya te veo Tira Cuidado Si Cuidado Ya lo envenené de nuevo Ah, no sé Cabrón Porque yo nunca le jugaba en PC Nathan, yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy ¿Por qué? Mira, mi vida Mi vida está bien Yo no te puedo ver tu vida Ya está Super bajita Chavo Le 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 chavo Ah, ya lo mataron El trofeo ¿Cómo lo voy a coger? Si acuerda que yo cogi No hace mucho ¿Cómo lo voy a coger? Mira que del trofeo Mira que del trofeo Oh Bueno Yo voy Para la casita Me di un trofeo Thank you Ah, aquí fue Me jodí Por poco me mató ¿Dónde? No, que por poco me mató Me caí de alto Todavía está detrás De aquel Oh Mira el cabrón Aquí está en una cueva Metido Cabrón Por poco me mata ¿Eh? ¿En serio? Sí Porque mi cabrón No quería correr ¿ nós oh? Ay ¡No, si no! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡POWER! 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 ¡NIKED! ¡POWER! ¡SUSCRÍBETE! ¿Está todavía no cae? ¡Él está en la cueva! ¡A ver si le puedo encontrar! ¿Como que parte de Snakewood? ¿Todavía estás en la parte verde? Ah, no estamos. No sé, espérate, porque ellos no son de carajo hasta el cabrón. Uy, se metió por todo esto por ahí para abajo. Bueno, yo voy a tratar de ayudarte nada, pero no te encuentro. ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, Dios mío, mi vida! ¡Ahí está eres tú! Sí, 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 sí. ¿Como carajo? ¿Qué te pasó? Me tiré desde ahí arriba. ¡Cabrón! Él estaba metido en esa cueva ahí. Hay dos cuevas. Esa cueva se saca por dos lados. Yo no sé dónde carajo el cabrón cogió. Yo no sé. Yo me voy a esconder. Ay, ay, ay. Esta silla me duele. Eh, no, porque en PlayStation todavía no han puesto eso. Tiene que ser ni el teléfono. Cabrón, entieres, está aquí adentro. Por ahí tiene que estar tan escondido pegado a una pared o algo así. Que yo ni lo veo. A menos que hay ganas de hecho logado y ni cuenta me di. Lo más seguro hizo logado. Pero es que él no lleva mucho rato aquí. Damn, ese hijo de puta lo desaparecí. Es que... Es un conca. ¿Tú crees que se metió por aquí? Sí, por ahí fue que se metió y esa cueva te saca al otro lado. Aquí iban verdad las paredes. Ese metió aquí pero no sé dónde puñetar anda. A menos que salió por el otro lado y yo bien pendejamente no lo vi. No seguro. Ella es la vuelta otra vez completa por segunda vez. ¿Y no lo viste si se fue para acá? No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No sé dónde está. Ay, que lo más seguro está por aquí. Vale. Ah, no creo. No, está acá es bueno. Ay, para el carajo. Cógete. Quédate con mi pache y yo coge el pirni y vamos a empujar a cualquiera. Dale. Yo lo cambio. Me avisa que yo... Es que es bueno pero, cabrón. Es bueno, pero cabrón. Este hijo de puta le quitan la vida a las millas. A ver cuál es Métrica Si loco Lo muerden una y dos Y pa carajo Ya está todo lleno de sangre Hijo de puta Déjame llevar a este pendejo Al apartamento Ahí Al apartamento 236 El apartamento El apartamento es fancy El apartamento 101 Ya me dieron un trofeo Ahora vengo con el pindo Miren Ah un pindo Mátelo Puta madre Soy el Métrica Hay un pájaro Escucha el pájaro hace rato Ya se cuenta Hay otra Yo estoy aquí acostado en la piedra Donde están los hongos brillando Los hongos No me gusta ya Ahí Ah ya te veo No me gusta Oh ya si estoy aquí acostado Estoy con el de la estamina Pich Ah Déjame Déjame llevar Ay Mira el fucking bird Si ese pájaro se le acaba la estamina Si lo pudiera envenenar Ey ¿Qué pasó? A ese pájaro se le quiere acabar la estamina Y lo sé todo Si Gracias a Dios que se le acaba Bueno El bicho Se va al carajo Para Jesucristo Para allá Ese pájaro Está viendo a Cristo Allá arriba Ahora Eps Está bajando El cantazo Ya lo dije Para ahí Se está puteando ¿Dónde te fuiste? Voy para la cueva Al apartamento ¿Y dónde está el big number? Cabrón El hijo de puta Que yo estaba tratando de matar Ahorita en la cueva Le está hablando en el chat Está diciendo Que ellos no Que Ellos no podían con él Porque se escondí Y se desapareció Parece que volví a entrar al server Y caí en el mismo de nuevo No Le está hablando en el local Pero tú no lo puedes ver Ok Pues cuando te hubiera Avísame Y yo estoy en mi ID Para que te puedas unir No estoy cambiando Hombre ¿Y sabes dónde está el big number? ¿Dónde? No El ¡Oh! Mira te dice No sé Te digo ahora Yo pensé que te hubiese un pino Que había gallin No 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 Broken Two Canyon ¿Dónde? Broken Two Canyon Ay Tú estás allá abajo Yo estoy Cabrón Cerca de Soul Flats Soul Flats ¿Está en Yo lo sigo allá? Soul Flats Yo creo que hay un abrir y cerrar el dedo A ver Cierra los orillas No te veo Ya lo dejé cerrar 8 veces No No Que lo dejé cerrar 8 veces cabrón Si cabrón Será para que me estrenen con un huele bicho Que me encontré de frente Nos encontramos como en Jonte Tique Digo Jonte Tique Mira yo En Soul Flats aparecen también gente nueva Podemos matar gente en Soul Flats Y tenemos gente que correrá Pero yo no corro tan guau Pero pues Lo soy sus adultos No Si Está servista La su San Sup No Ay Dime Buscar La en la super cocina que hiciera para el nene me acuerdo es un negrito espejuelito tengo hambre I am hungry y yo lo piso y tu lo lambes que tuve tu sabes que así que se ríe tu hermano no mentira me llega a escuchar me mandame el carajo que tu hermana tu sabes que tu hermana pues fue adoptada y yo venguito cerca con el tema de que yo cuando vivía con mis papás yo vendía droga y yo yo capiaba yo maté uno y yo le hice pacata pacata tu sabes que la otra es llamaba y jay cabrón estuve con y jay hablando cabrón como como una hora y media si cabrón ayer yo creo que fue de sexo no estábamos hablando de cosas del pasado de las estupideces que hacían cuando jugábamos escondite con yunito y todo eso era tan cabrón y tan lo mejor que por ahí había alguien que salía llorando en cabrón y nos llamaba tramposo yo no estoy donde hago yo te digo una cosa que triste que tu jugaste con yunito escondite pero nunca jugaste escondite con Gabriel con Gabriel nada me voy a morir ¿por qué? me metí al agua sin nada ¿sabes quién ¿sabes quién es Gabriel? sí, sí yo me acuerdo el hermano de tío Alman no, no, no yo no estoy hablando de él Gabriel es el vecino de yunito la casa de al lado de yunito de tu tío ¿en serio? sí ¿te acuerdas que está ellos tú sabes que ellos vivían en una esquina pues al ladito había una casa que ellos tienen un carrito azulito claro no, 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 no al lado al lado al lado que ellos se quejaban con cojones con el carro de yunio porque siempre estaban prendiendo el carro de carrera pues ellos tienen un hijo que se llama Gabriel que le llamaban bombi y con papi yo vacilaba con ese hombre el hijo no le importaba un carajo el carro del país eso eran los papás de él que se encojonaban por si acaso no está loca yo no sé si me estás hablando en el chavo o algo así pero no estoy en el cuarto estoy calentándolo en la cocina no puedo leer nada te aviso cuando vuelvo no estoy escondido en un palito ahí me quedé un palito escondido tengo los heces prendidos por eso mismo para escuchar si acaso alguien viene por ahí para salir corriendo para la oficina para la oficina del closet ahora puedo decir que salí del closet norte o el sur de South norte sur este oeste estoy en bloque tu cañón porque este en number one que caro porque tu cañón ángel en qué parte tú no entiendes que yo no estoy mirando la pantalla dame un break Pepe Pepe relájate ya la comida terminó voy para el cuarto ahora me cago en nada del diablo y me lleve el diablo seis veces chanel 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 two chanel 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 No, ya la encontré. Ya estoy en el cuarto. Shut the fuck up. Ok. No me apagaré el abanico, porque me estoy encojonando. Y todavía no me he ido ni a bañar, cabrón, te lo dije. Ya estoy aquí en el cuarto. Ya, ahora estoy viendo hecha. Ahora sí. Ok. ¿El color? ¿Ves la casita esa que está abajo? El surflat abajo. ¿La casa que está bien abajo de surflat? No, 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 no. No tan abajo. Todo eso es Green Valley. No, no, no. La casita que está abajo de surflat. ¿What? ¿No hay ninguna casita debajo de surflat? Sí, cabrón. O sea, un poquito más abajo. Aquí está al ladito del teleporter. Donde está luego como Brown. Esa casita. Ajá. Que está en Quick Lake. No, no. Esa ya es carajo. Bueno, que está cerca de... No, 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 no. Ajá. Sí. Te voy a enviar una foto donde estoy. Yo te voy a enviar la foto donde yo estoy. Yo te voy a enviar la foto donde yo estoy. Yo te voy a enviar la foto. Oye, pero loco. Yo llego rápido ahí. Yo soy el Flash. Ay, carajo, tú estás. ¿Para qué carajo tú me envías un GIF, cante, cabrón? ¿Para mí qué carajo me importa el GIF? Para que veas el área. Ah, pues claro. Como yo no conociera nada, ya nos jodimos el cabrón turista este. Sí, 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 cabrón. Yo por ahí. No sé por qué esto está bien abajo. Porque ya aparecía aquí, cabrón, porque ya había muerto la última vez cuando usé este pendejo. Qué morón. Morón es la abuela tuya. Oh, morón. Morón es la abuela... La abuela de parte padre tuya. La abuela de parte padre tuya. ¿Escuchaste? ¿Tú gritaste? No, no. Si gritaste no escuchas nada. No, no. Si gritaste no escuchas nada. Ok. Estoy exactamente en el mismo medio. Está la casita arriba. Estoy entre medio de lo verde y lo brown. Ok. Ahí estoy cogiendo un poquito para lo brown porque voy a seguir subiendo para el norte. Ajá. Pero cogí más para lo brown. Estoy subiendo para el norte por lo brown. Bicho. Estoy subiendo. Ahí cogí para lo que no era. Estoy escuchando a paso. ¿Tú estás corriendo rápido? Bueno, porque tú... Me has encontrado ahí de frente. Ángel, nota lo que me está preguntando por un dinosaurio va a recomendar para primera vez. Mira, Ángel dijo que el primer que te recomienda es el Lambe. El Lambe. El Lambe. Él dijo el suco, pero si quieres correr como nosotros un poquito rápido y no quedarte atrás, puedes coger el Cera. El Cera. No, el Cera, no, el Cera, no, el Cera, no, el Cera. El Cera lo van a cambiar ya el próximo update. Sí, yo lo sé. El MET, él quiere coger un T-Rex. Ya se va a morir. Ya se jodió. Ya se jodió. Ya, yo lo veo muerto. Todo el mundo lo va a atacar. Todo el mundo lo va a atacar. Ah, si quieres morir más rápido, cogete un sarco. También, o un espino. Mira que le ayudaremos a crecer el T-Rex. Sí, ok. Suerte. Cuando venga un pato no nos vamos a ayudar. Cuando venga un pato, estás tú solo peleando. No pienses que nos vamos a meter. Puede crecer el T-Rex. Puede crecer el T-Rex, pero tienes que saber defenderte. ¿Qué pasa si alguien viene por ahí en la esquina y nos va así sentadito mirándonos? Oh, por ahí viene alguien. El T-Rex se come el pato. Sí, vi viendo esa película. Cabrón, yo escucho paso. Yo también. Y vienen de acá. No, 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 no haga ruido. No haga ruido. ¿Qué? Natán, quieres ir a T-Suley. Para esconderlo en el puente y cuando pasa alguien, empujalo por el puente. Uff. Que se acuesta a dormir en el mismo puente, papá. Mira que él dice que el T-Rex se come el pato. Oh, mira las cabecitas juntas Este, ay Dios, mira tienes el Metri, puedes coger el Conca, el Conca es bien rápido Metri, Conca, puedes coger, puedes coger el Serra, olvídate de eso, Serra Eh, da hombre, que deje la puerta abierta, Serra, eh, los raptors, los chiquititos, son hijos de puta, pero mueres rápido ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, qué! Cabrón, me asustaste Espérate, tú sabes como nosotros deberíamos bailar esa canción, así que mirando del agua Te voy a enseñar ahora No, ni canción preferida Cuando empiece la canción, lo hace, ahí va, escucha Ahí va, espérate Ahí va, espérate Ah, el drift Este, estoy pensando en otro dinosaurio que le puedo decir a este hombre, men Mira, vamos a salir de aquí Tienen brasiles Tengo brasiles, sí Yo soy nena Vean Ángel, quiero probarla contigo Quiero que me diga si la mordida o el headbutt quita más vida, voy a probar la mordida primero ¿Cuánto te he quitado? Ok, mira tu vida arriba Ajá Una barrita por lo menos, más o menos Ok, voy a probar el butt head, aquí voy No tanto Ni tanto Ay, yo no sabía que empujaba, cabrón Sí, pero, pero, no, 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 pero yo No, 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 pero escucha, escucha Esto es el butt head, tú sabes que le empuja corriendo rápido Este es sin correr Oh, sí Yo no sabía que le empujaba con eso Por eso es tan anónimo a veces Y va a ser más anónimo ahora con el ordem Porque él con la cola puede empujarlo ahora para atrás En el próximo ordem Tía, tía, duro En ese higua de puta le llaman el empujón Mira, vamos a salir de aquí, chicos Oh, vamos allá, vamos para Green Body Mmm, papi, déjame comer, por favor Mmm, un bocado más y ya, mira Ya Toma Muy duro Pues mira, ya me quitaste más que un poquito No, ni la mitad llegué de la primera línea, de la última línea Ok Déjame ver el mío, me dice esto a mí Te quité vida Sí, mano Bastante Tengo dos parras Dos parras Andate Me llaman El toro El toro El toro TORO Y ahora sí, y si intento hacer eso otra vez para ahora tú durmiendo Se muere el cabrón Se muere el cabrón Se muere el cabrón Una, dos, tres, cuatro Estiramiento, por favor Estiramiento Ah, no lo hizo Esto no estira, qué pendejo Él lo hace eso Y este cabrón se quiere pescado Se miente Mira, levantó las patitas Mira, mira, mira Deja que suba para arriba Mira las patitas Bueno, vamos a pasar el flasso Pasó el flasso para el Green Valley, para donde vamos Un monte de tickets Digo, mira Ha hecho Green Valley, hijo de puta Cuidado Ahora me toca a ver Ahora me toca a ver En Zofras también aparece gente nueva Maldita sea la madre una misión que me dieron Yo acabo de venir ahí y me están dando la misión Que vaya bloqueo en tus caños Mira que hijos de puta Mira que hijos de puta ¿Sabes lo que es? Escúchale eso Muchos de Dime, Natán Imagínate dos pachitos Está mal Y un cera que le compa el hueso O un metri O lo que sea No, tiene que hacer algo que le rompe el hueso No, tiene que hacer algo que le rompe el hueso Déjame descansar que ya estoy sin estamina ¿Donde carajo estamos? A ver si nosotros tomamos el Biscuit Lake, cabrón Si, eso fue lo que tu dijiste No, yo quería ir al Zofras Puñeta para arriba directa Y cogí para acá para Biscuit Lake El agua está 025 El número mío ahí lo tiene 183 116 254 183 116 254 254 Pégate 183 116 183 116 254 No 3 254 255 265 275 265 255 265 276 277 288 299 291 299 299 299 30 ¿Qué es eso? Algo está tomando agua y no se lo creemos. Estoy esperando a que me den el número, pero que no me voy ni de aquí ya, porque estoy en un sitio peligroso. ¡Qué pato! No sé qué es eso. Todavía no me lo des porque tengo que salirme de aquí, si no me van a matar. Bueno, si no me das tu numeración no vas a poder aceptar la mía. Eso parece un salco. ¿Qué me parece? ¡Oh, my God, Nathan! ¿Qué? Un super adulto. ¿Qué pasó? Ah, se encontró una cueva. Por aquí yo no quepo, para nada. Yo quepo, yo quepo. Te quedo desde tu cama. Sí. Esta cueva está bien cool. ¿Qué? Oh, espérate, sí, espérate. Hay otro túnel. Espérate, ¿para dónde voy? Ya, rayos, ¿para dónde yo voy? Teantra, esta cueva es bien honda. Eso es chica. Bueno, la cueva llega bien lejos. ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? Pero ¿cuál es? Yo no lo he visto, no me ha llegado. Cogí, estoy en South Flats. Ok. Si no, envíamelo tú a mí. Ahí está mi numeración de nuevo. Dale a Friends y... Y ahí me lo envía. Porque no me está llegando. 183-116-254. No. Sí. Mata a él. ¿Qué? ¿Pero qué? Es un halo. Vamos a matar a él. Mato. Dale a lo que quieras, vamos a matarlo. Me lo voy a matar Ve a darle arriba a la derecha Y a donde dice lo de Ah, Friends Estoy en su culo Está cogiendo para arriba para la casita Él tiene que estar pensando que estoy con él Yo creo que a eso tú lo matas Si Es que me está alabillando Ya lo hizo tanto, mira ahí mismo, hasta Te metí en la cueva No Tú cabes, ¿no? Me hizo tanto bleeding Tres minutos Se tiró Mira dónde está Natán Mira dónde está Estoy aquí tranquilo ¿Este está haciendo tibagging? Cabrón, mira cómo lo voy a empujar Natán Le voy a hacer esto nada más Si 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 Vamos a quedar aquí sentadito Está listo Aquí, aquí voy Se sentó, se sentó Natán Se sentó Se sentó Se sentó Se sentó El Es va a quedar bien Si te tiras detrás de él lo vas a poder coger Ahí va, se va Yo voy a saber dónde bajar. Ya está a punto de morir. La tira ahí para el agua. Ay, me quite vida. Ay, me quite vida. ¿Ya lo mataste? ¿Dónde está para comérmelo? Está aquí, está aquí. A ver aquí. Déjame irme un canto muy parquera. ¿Lo ves? ¿Dónde? A tu izquierda. Directo a donde tiene, para la derecha. Oh, está acostado, está acostado. Está sentado, perdón. Estaría cabrón que estoy yo normal corriendo y le doy un empujón para el agua, cabrón. ¿Y eso que está impresionando ayuda? ¿Podemos pasar por ahí tranquilo o no? No, caminando, caminando de aquí para allá. No, no, yo sigo corriendo normal, pero yo camino en contra de mirarlo a él. O sea, como que voy para la izquierda. Está mirando. Vamos como para Green Bay. Él se paró, él no es pendejo, él sabe que vamos a hacer eso. Sí. Mira, él es como el cabrón nos mira en el agua. Él no es pendejo, nada. Vamos para Green Bay. Estoy chiquando el chat. Estoy chiquando el chat. Si llega a salir el tipo de que tú mataste, te habló. No, no, yo no creo que hayan dicho nada. ¿Qué caro está corriendo por el agua? Es el suco. ¿Ves que quiere ir para Green Bay? Como tú quieras. Antes de dejarme decir este hombre, me agrego un momento. No, no tengo ninguna solicitud. Me estoy comiendo la comida con un melón en la boca. ¿Qué? ¿Dónde tú vas? Es para Green Bay, ¿no? Ah, espérate. No, Green Bay es el de abajo. Es el de abajo. El GBA es como si fuera más contest ticket. Está allá que estoy aquí. Te hispénito. ¿Que eso datesta con unante? ¿Te haces un poco más? Claro. Y ya está. El GBA es masabilidad. Aquí está. Egyptian products. Misiones. Es una historia. Tş, lo deliren. El GBA estáicho el ferro de Green Bay. Ah, pastor. ¿Oh, Fernando? ¿Quién te dice? ¿El pájaro? Hey El pájaro está volando a Chirin, cabrón Es tan divertido El Picno y el Pachi El Pachi No se acuerda porque llegamos a ver Si va a haber alguien allá dentro Yo también ¿En cuál va a gastarte subadulto? La segunda Y si llego adulto El High Yo puedo ponerlo que tenga más defensa O creo que correr más rápido No se va con Lakewood Eso es lo que tengo yo La misión de Lakewood ¿Estás acá aquí? Claro Mira como pisa el agua Mira, mira, mira Mira como yo cojo Lakewood Jejejeje Dando vueltas, cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no No hay nada en el agua Por ahora No hay nada en el agua Yo no tengo ni que nadar Para hacer los Lakewood Que están lejos Yo si Como soy alto A este si tengo que nadarles Tengo que ir con los chowfish. Papá, metiste el jocico completo en agua. Sí, cabrón, te estoy tomando agua. ¿Cuánto por ciento está el agua? Ehhh, 78. ¿Un qué? ¿Un qué? No tengo para correr si no tengo estamina. No tengo estamina, ¿o te inventiste? Bitch. No tengo estamina para correr, pero sí tengo que empujarte, cabrón. Ajá. ¡Ajá! ¡Papá, bitch! ¡Wii! ¡Ay, qué embuste! ¿Cómo? Pues si yo estoy viviendo a volar. Yo estoy viviendo a volar, cabrón. Bitch. ¡Shh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, cabrón! Yo pensaba que tú venías de frente mío, cabrón. Yo no... Me faltan unos cuantos. ¿Ya tú los cogiste todo? Sí, yo con los cogí todo. Ah, shit. ¿Qué por aquí? A ver, así. Me faltan todavía. Tengo 21 y son 25 en total. Ah, mire, si yo no tengo que nadar por nada de esto. Ok. ¡Ea! Mira esos los que hay aquí. Ah, necesito flores y mi bottom mushroom. Ay, ¡ahí, no, la lluvia, cabrón. Ah, ahora es que no se escucha nada. Y ya está. ¿Tú sabes lo que sí me gusta del Pigno? Que tú sabes que hay dinosaurios que cuando tú caminas son bien lentos. Por ejemplo, párate al lado mío. Ahora está el lado mío mirando para mí, yo estoy mirando. Y ponte a caminar. Camina nada más, no corra. Para el frente. Mira como el cabrón mío camina. Es bien rápido caminando. Mis hongos. Herman, ¿podrías rellenar el cosito de eso? Para tener más algo. Yo quisiera saber qué pasa si uno lo llena completa hasta el 100. Exacto. Nunca he podido tener la oportunidad de hacer eso. ¿Puedes hacerlo? Bueno, si me dan la misión, sí, sí, no, no. Ah, bueno, claro, claro. Estoy mirando las flores, a ver si me las da. Yo creo que te puedo poner ahí... Los... Ah, shellfish. 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 Pero Shellfish me las comí todo. No te pasa por cabrón, golo, hijo de puta. Si ves flores, déjame saber que todavía me faltan. El flore ahí en el mismo medio del agua. El mismo medio del... ¿Qué? El agua. Ah, sí, ajá. Debes, 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 debes para acá. O joderme de meterme en el agua. cabrón me falta una sola flor voy ya ahora me esta diciendo conectar los shellfish que es la madre que es la madre ether tú p*** gimme esa p*** gimme esa p*** ch 타벌 de delivery chico del p*** ayy abajo anda no acero dame el chico el capítulo de scent fiso afu 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 f afu 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 Ay cabrón, te llego a coger. Me caí. Me caí al agua. Me traté de darme a empujarte. Yo sabía. Tú te crees que yo sí me dejó y yo sabía que te iba a hacer eso. Cabrón, me quería empujar para el carajo en el agua. Me quitó esta vida, cabrón. Tengo la vida en la cuarta línea. Ah, está bien. Mira, Natán le pasó a usted por el agua. ¿En serio? Oh, mirate, que tengo aquí. Acuérdate que están en el comienzo de estas máquinas. Ya, ya. Acá y tú. Gracias. Este hombre nunca me agregó. Ya él compró el juego y todo y está jugándolo, pero no me agregó. Oh, ahora me llegó el código de él. Hombre. Sí, sí, ya, voy ahora. Cabrón, empieza con el número del diablo. Ya te agregue, me tienes que aceptar ahora. Necesito más shellfish, puñeta. Shellfish. Y por aquí, ¿se puede caminar o tienes que nadar? Aquí, ¿dónde estoy? Mira. Mira, yo camino aquí y no tengo que nadar por un carajo. Aquí. Ahí está, vale, amigos. ¿Perdón aquí? Qué feo ahora. El mío El mío yo creo que Corre un poquito más rápido que el Pachi Pero el Pachi tiene más estamina que yo Y el Pachi coge más curva que yo Que cabrón, no te corrió Uy, Dios mío, te llego a coger Oh, shit Qué embuste Mira, Shelfish Hace rato no te viste, miras Shelfish Mira, pero acá hay más, acá hay más ¿Dónde carajo hay más? Aquí, chico Sea la madre Pero qué embuste, cabrón, ¿cómo que me he perdido? Escuché, paso, espérate No, escuché, para acá Para allá No sé, no sé Escuché, paso, pero para allá fue No veo a nadie A menos que está en el agua, cabrón Ya que tú dices que eso es lo que le pasó, ¿de qué? Ay, me salió la misión Cabrón, en el sur también Allá ni que llevar agua al sur Puegate para el carajo para allá, cabrón Que quiero caminar Cabrón, el juez de puta Ahí te mordí Todo tiene que comer, ahí hay un bush Y ese eres tú caminando No, me voy a caer quieto Pero ya el juego te bajó fuego, ¿o qué? Me estás diciendo que estás loco por jugarlo, pero no Ay, no, no We already killed 4 people Later, we already killed 4 people Antes, ¿para cuándo el patrón? ¿Qué? ¿Para cuándo el patrón? ¿Qué? Sería para ver desde abejito Por eso Porque no podemos escapar Bueno, que sepamos Si eres un conca joderme la vida a mi me jodo yo Ah bueno ¿Dónde estás? No te veo Atrás, ahí detrás Pero para allá no hay nada Ah cabrón, podemos hacer las piscinas de Dry Lake Este vuelo de Dry Lake No quieres crecer Sí, pero ya estoy ahí casi Sí, yo no cabrón Yo no estoy ahí casi, no necesito crecer Es más, ¿cómo está la sierra del otro? Y no más el chocho ¿Hay quien corre más? Espérate Para, 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 podemos hacerlo Ok Una Tres, ok Espérate, espérate Eh, ahí arriba ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí arriba? Ni idea Estaba aquí, lo vi ¿Qué? ¿Se metió al agua? Ángel Deja las drogas Natán Te juro Tú escuchaste los pasos y todo ¿Verdad que sí? Sí, yo los escuché Pero yo no los vi nunca Yo creo que se metió al agua Se metió al agua, se metió al agua Pero no te dice eso Oh cabrón, mirad aquí para el frente mío ¿Qué? ¿Qué? Oh ¿Me quieres encontrar? ¿Qué? ¿Qué? Ese tiene que estar en el trofeo No sé por qué, porque es negro Lo que pasa Ohhh No hay nadie aquí Yo lo creo Vale Espérate Jajajaja Cómo que. Oooooo Oh Oh jaja No somos más rápidos que erro Él es mas rápidos Exacto Soy L tenure por tu camino Sálv Jajajajajaja Jajajaja Cabro sigue caminando Fuck this shit I'm out Jajajajaja Jajajajaja El esta mirando para atras El esta mirando para atras cabro No El esta mirando para atras El piensa que nos vamos a ir detras de el No No, no Bueno pero vamos a ir para Crater Pa donde? Impact Crater No hombre esperate Oh ya no estan a servir de nosotros Espérate nada encamina a ver A ver cuan rapido eres No íbamos a hacer la carrera esa del cuadrito De 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 Aquí Vamos a ver Desde la misma flor El primero que llega el push ese de Beri Tengo que estar asi con tus piernas No te pegues mucho porque si yo acelero Ahí Ahí Una Dos Tres Bueno yo soy mas rapido que tu Pero tu tienes mas aceleracion que yo Bueno Habria que hacerlo corriendo Acá Acá Acá, 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 mira esta aqui es recto Aqui abajo Mira aqui Vamos a empezar a correr a la cuenta de tres Vamos a empezar a correr No dandole el boton sino a correr normalmente Déjame asegurarme que yo tenga la hora de correr No, no estoy caminando Estoy corriendo, estoy caminando Estoy caminando, estoy caminando Ahí le di el E3 Una Una Dos Tres Espera, estoy esperandote Ahí, dale, dale Cuando lo doblemos aqui a la derecha No, no, sigalo, sigalo Cuando lo doblemos aqui a la derecha directo Y... da la hora Cogí una piedra cabrón Me cancelo la puta piedra Pero yo creo que esto era un poquito mas rapido que yo Yo no se, yo no se que es el Pero déjame ver Si me hace... Ah, el esta haciendo el tutorial Todavia no puede jugar con nosotras Vamos a ver que hay aca Dejame descansar que estoy... Y hasta dentro de esta mira Vale Lo voy a checar a ver que hay aca por si acaso Más seguro esta el sub hueso como aqui hay De este lado no ve a nadie De este lado no ve a nadie ... De este lado no ve a nadie ... 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 Yo no puedo hacer eso para ser cabrón, yo tengo que nadar. Si quieres vamos arriba y nos quedamos ahí arriba, a ver qué es lo que está pasando. Y si la cosa está mal, nos quedamos ahí. Ya me invito a escoger un carnívoro, pero él no me puede ver a mí porque él es el líder. Pues cabrón, despegate esa agua, lo que tienes que hacer. ¿Por qué caminas cabrón? ¿Qué pasa? Relájate, relaja ese cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se va a salir, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ir, vamos para allá. ¿estamos camino por aquí? si derecha, izquierda directo, directo porque entonces aquí doblamos a mano izquierda y la de la vida y la de la chana Gracias. Ah. Haaaa. Mira Nathan, mira. ¿De dónde estás? No te estás locas no digas. Yo no te voy... Nunca esperes que yo te conteste cuando yo estoy en público porque no va a pasar, no va a pasar. Vamos para abajo, vamos para arriba y podemos hacer unos par de misiones en Taeta en paz. Antes de ir para arriba y para la derecha. Si te quieres tirar te puedes tirar tu, pero yo no puedo hacer eso. Cabrón, el pato y los salcos todavía creo que siguen allí en ese meigulo ese hijo de puta. Déjame teleportar a este hombre aquí un momento. Vamos por acá, por acá, por acá. A ver si esto lo usaron, a ver si tengo 8 habitos y si no es tan caro. El bicho. Chequeate. Yo tengo ahora mismo 1456. No, 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 no. Vamos a tener que correr, ¿no? Yo no voy para ni a jodería para acá, te quería tener vueltas, pero eso está cabrón lo que hay que pagar. Me tienes que mover de líder. Oh, por aquí yo no me tiro. Eso es lo que ibas a hacer. ¿De qué estuvo ahora? Yo no iba a hacer nada. Hermano, te hay que ver cómo te lleven un empujoncito para que llegues rápido al otro lado. Ven acá, yo te quería ayudar, pero está ahí. No, ya, que carajo. Por lo menos aquí abajo no hay nada. Aquí siempre se esconde un cabrón un poco de raro, nunca falla. Y alguien se murió. ¿Quién? Nota, porque se salió del grupo. Alguien parece que murió. Alguien murió. Ahí, yo. No, 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 no. Mira se desconecto No te creo Déjame quitar el live streaming